¡Eres un hijo de puta! ¡Chulo! ¡Chulo, este no! ¡Hijo de puta! Este está vacilando. ¡Qué puto ha sido el cabrón este! Ahora, la gente va a tener que ir a pegarle al chulo este cabrón este. ¡Chulo! ¡Estoy vacilando! ¡Qué caro! ¡Este puede! ¡Al cuarto! ¡Al quinto! ¡No cuento dos minutos en vez de tres! ¡No cuento dos minutos!